¡Viva María Corina! Queremos todo a María Corina. María Corina, no te lances para ser presidenta de un país que va a la guerra civil, que va a una situación horrenda de temas humanitarios que no vas a poder manejar. Y si los manejas, bueno, te apoyamos. ¿Cuál es el problema? Si ella es la gran fusiladora de Chavita, la apoyamos. Si ella la resulta por sus astucias, la presidenta provisional, no, ella no quiere, ella quiere ser electa a Wagner. Estamos mal, María Corina, porque nosotros no estamos a favor de hacer elecciones hasta que no quede extirpado todo el sistema de corruptelas en base a dinero y máquinas y contraventa de software y toda la porquería que está detrás del sistema que viene de la cuarta y que ratificó la quinta para hacerlo aún más inmoral el sistema electoral venezolano. No, María Corina, no vas a ser electa. Y si eres electa, es porque te corrompiste, igual que todos los demás. Porque los corruptos solo eligen corruptos y le buscan el voto idiotizado de mayoría a través de, ¿cómo se llama? de baterías de puñas infinitas a través de la bosta de Globovisión, la más bosta aún, Venevisión, la antigua bosta Radio Caracas, es decir, todas las pestes de los periódicos como el Nacional, el Universal, de la peste, la cadena Capribe. Nosotros no somos danzantes o bailadores de ese baile de cómplices que acabaron con Venezuela. ¿Ella tiene fe en alguno de ellos para ser electa? ¿Ella puede representar algún interés de fe de cámara? de café de cámara y lo que hay un puño de parásitos de la economía. ¿Cuál burguesía nuestra? Fue diezmada. Los pocos tipos de centes se fueron del país que quedaban. Nosotros tenemos un problema que es que se acabó nuestra clase empresarial. Lo que quedan son parásitos y livianes. Busca renta, digamos, busca privilegios fáciles. Manejadores de divisas caribis. Escúchame, es la mugre lo que queda allí. ¿Representa a Monecolina esa mugre? No. Ellos prefieren a Borges y a Guaidó y a Vecchio y a Redesma y a Henry Ramos. Ellos prefieren esa otra mugre como ellos. Pero es más, más prefieren todavía a Maduro. Entonces hay que distinguir. Hay que distinguir. María Corina representa ¿qué? Lo más bastardo y algún enemigo de ella. No sean boca sucia. María Corina no representa lo peor del país ni nada por el estilo. María Corina representa lo poco medio decente escúchate bien medio decente que pueda quedar en la alta burguesía caraqueña. Al fin y al cabo es parte de ella de lo que era el grupo Sibenza los marchados Zuluaga etcétera etcétera. pero eso no la autoriza automáticamente a que sea la voz de 99 de cada 100 venezolanos hambriados reprimidos reventados por el chavismo populachero por el chavismo inmoral por la MUT tan o más inmoral no puedo decir que sea más inmoral por la MUT también inmoral y si ella no es la líder de ellos por alguna razón excederá porque no es tan corrupta como ellos empecemos a distinguir por favor María Corina no es igual que Borges no es igual que Güero ah que ella se mueve y trata bueno sus astucias políticas ella rendirá cuenta por sus astucias yo rendiré de las mías por falta de esas astucias porque yo no creo en el poder que pueda llegar después de haberse disfrazado de 10 maneras distintas ella se disfraza y le arrancan el disfraz a las 12 al día y la desnudan entiende políticamente yo no voy a participar de ese festín macarro de andarle atacando a María Corina como si fuera nuestro problema no no es así nuestro problema es el chavismo madurismo en segundo término los alamecates que se mudaron a punta de 500 mil millones de dólares que han invertido en lobbies poderosos en Washington que compran gente en departamento de estado y compran micharracos como ese como ese story el embajado que es un demócrata sucesor de de Shannon el que era miguete de Diosdado que se reunió con él en Puerto Princia miguete de Maduro pues hace 8 o 10 veces que se sepa a Miraflores Shannon era un cáncer del departamento de estado y ese cáncer lo heredó Story y por qué Trump deja Story porque como bien dice Story es un sistema bipartidista y el departamento de estado representa la mugre demócrata y las conveniencias las cuales los republicanos se inclinan por lo menos hasta septiembre hasta noviembre que veremos si Trump los saca de ahí o si los deja tenemos que saber que Trump es capaz de dejarlo porque la política de Estados Unidos la del estado americano es bipartidista y contrata de congeniar la mugre y lo correcto no sabían eso acaso que Estados Unidos es una potencia imperial que traga entero y apoya hasta mamarrachos dictadores de otros países porque no va a tragar entero para soportar a Beto y a Borges en Huásico son acaso predilectos o llamados como se llama cómplices abiertos de Leopoldito no chicos tienen la peor opinión de Leopoldo y de Capriles y de todas las mugres de la MUD pero ese es el material que le hemos dado pero y María Corina bueno que se salga de ahí se mueve para Huásico el chico para ver si le va mejor porque Estados Unidos ya querría me imagino salir de estas mugres de la MUD entonces ponte en Huásico María Corina y nosotros hasta nosotros apoyamos que María Corina diga vainas nuevas que estos gringos entiendan alguna vez que están siendo representados por lo peor de la política venezolana y cuando digo lo peor es por el chavismo porque hay agentes chavistas del propio Estados Unidos y del propio partido demócrata son los mismos que fueron a visitar a Castro son los obamistas chicos son los chanos o los sucesores de chanos como este señor como se llama Story y el Ebran por favor que autoridad tiene el tal Ebran para decir que María Corina es un realismo mágico lo que propone y tú que propones y tú que propones Ebran y tú que no se ha convertido a la chavista y tú que no en la y tú que no